Música Mis recuerdos de blasfemo son muy entrañables. De la primera oficina pequeñita, pasar a esta oficina tan grande, tan espectacular, tan bonita, tan para ellos confortable. Aquí hay sitio ahora mismo para todos. Música Yo de momento no pensé en mi trabajo, sino yo de momento pensaba en el salto tan enorme que habíamos dado. Lo que habíamos construido, lo que habíamos hecho. El estudio ha vivido una transformación bastante importante. Blasfemo es uno, yo lo recuerdo como un proyecto muy ambicioso para los recursos que teníamos, para la experiencia que teníamos en el momento en el que lo abordamos. Y eso nos llevó a hacerlo siempre, estar siempre un poco con el agua al cuello. Un camino como totalmente sin recorrer, es cierto. No sé, de las cosas que me vienen a la mente cuando pienso en Blasfemo. La apuesta ha salido bien. Tenemos muy romantizado el éxito, el posible éxito de tu proyecto, pero en este caso que saliese bien, pues evidentemente eso me marcó bastante y lo recuerdo con cariño. Si se ha hecho ese huequecito y cada vez que se sale un nuevo título o ha ido a algún tipo de ranking en el que se habla del top de Metroidvania y tal, Blasfemo siempre está ahí y es una fuente de inspiración para otros tantos títulos. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, ¿no? Nos hemos conseguido hacer un hueco en un género muy, muy difícil y creo que eso se nota mucho a día de hoy. Con el tiempo cada vez hay más gente jugando a Blasfemo, se reconoce el juego y, bueno, no esperábamos esto. Teníamos dudas de si un juego tan local que hablara tanto de nuestra comunidad, de nuestra geografía y de nuestra cultura iba a tener la capacidad de atraer a un público que no fuera de España o que no fuera andaluz. Que sepamos, estamos en torno a los dos millones y medio de ventas, más un montón de gente más que ha jugado en plataformas donde está el juego gratuito. Todo eso, pues, la verdad es que ha sido increíble, ha sido una vivencia espectacular. Uno de los mejores recuerdos que tengo de Blasfemo 1 es el desarrollo de los DLC después de terminar el contenido, que fue mucho más tranquilo que el resto porque íbamos con más tiempo, hacíamos un poco lo que queríamos hacer después. Habíamos hecho muchas promesas a nuestros backers en Kickstarter. Entonces la comunidad supo ser paciente. El juego tuvo su redención con los parches y DLC y tal. Para nosotros fue una forma de poder cumplir con todo lo que habíamos prometido entonces. Tenía todo el sentido del mundo y creo que fue lo que permitió que mucha gente a lo largo del tiempo se decidiera a darle una oportunidad a Blasfemo. Llegas al día de salida del juego y hay muchas ideas geniales que sabes que te has tenido que dejar en el tintero por producción y al final los DLC no tienen la oportunidad de hacerla llegar al público. La idea de centrarnos en Blasfemo 2, de crear el concepto de secuela y de que eso fuera un nuevo proyecto, parte de una pregunta. ¿Qué podríamos hacer ahora que tenemos la experiencia de haber hecho un juego ya tan complicado como es Blasfemo, tan complejo como Blasfemo y que tenemos los recursos necesarios para abordarlo de una forma profesional y potente como debe de hacerse? Si sumamos esos dos conceptos, ¿cuál lejos podemos llevar el concepto de Blasfemo? Porque empezamos a hacer Blasfemo 2 entre el DLC 2 y el DLC 3. O sea, el proyecto de la segunda parte empezó en mitad del desarrollo del último DLC. O sea que nos pilló en un momento peleagudo. En esa reunión, digamos, de decisión de si íbamos a hacer una secuela de Blasfemo 2, estábamos prácticamente todo el equipo que componía en aquel entonces de Game Kitchen. No recuerdo exactamente quiénes éramos, pero sé que estábamos casi los 10, 12, que éramos en aquel momento. Habíamos pasado muchísimos dramas con el 1. Yo noté que no se estaba seguro. Fue una discusión larga, porque todo el mundo teníamos sentimientos encontrados que queríamos, pero... Ahora compites contra ti mismo, no compites contra el resto de la industria. Y también compites contra las expectativas que puedan tener la gente y los fans en tu producto. Cuando decidimos hacer Blasfemo 2 fue casualmente una semana antes de que llegara el confinamiento. Además, recuerdo perfectamente el día, fue el 12 de marzo, porque era mi cumpleaños. Y siempre digo que pasé el día de mi cumpleaños decidiendo, hablando, discutiendo sobre el futuro de Blasfemo 2. En cuanto vimos que la situación no iba a ser temporal, sino que iba un poco para largo, cambiamos de enfoque y lo que hicimos fue mandarle a cada miembro del equipo el equipamiento que fuera necesario para sus hogares, para que pudieran tener un entorno de trabajo lo mejor posible. Yo creo que fue malo para el equipo porque nos desconectó un poco los unos de los otros. El combinar el desarrollo, un desarrollo que estaba a medias, como eran los DLCs, con un desarrollo que empezaba de cero, era un reto al que no nos habíamos enfrentado nadie. Sinceramente salió mucho mejor de lo que yo creo que hubiéramos dicho ninguno de nosotros al principio. Bueno, ya sabemos por qué estamos aquí. Estamos celebrando la consecución de un hito importante, la entrega de una Vertical Slide, de un producto que consideramos una muestra real de lo que queremos que sea nuestro juego. Hemos echado un par de meses y medio puliendo, terminando detalles, también sufriendo, recortando, quitando, puliendo lo que teníamos y creo que el resultado buenamente merece esta celebración en la que estamos hoy. Felicidades a todo el mundo, muchísimas gracias, vamos a por lo siguiente y un aplauso. Gracias. 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 Gracias.